Ahora si llegamos a lo prometido, habíamos dicho que un integrante del Centro Comercial iba a estar con nosotros para llevar a cabo este sorteo especialísimo del sorteo del Día de la Madre que pasó hace dos días. María José Álvarez está con nosotros. Espero que lo haya pasado muy bien. ¿Cómo está? Gracias a Dios, muy bien. Sí, 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 un día hermoso. Bueno, miren, el cartel acá lo dice, ya lo estuvimos diciendo tantos días, sorteo especial porque son 50 mil pesos en órdenes de compra que si bien ya lo han traído movido, porque hay, no sé, miles de cupones. Sí, hay muchos. Muchos, no se sabe cuántos, pero son todos los cupones que han participado, gratuitamente la gente haciendo su compra en los comercios adheridos al Centro Comercial y si bien María José ya lo trajo todo movido, yo, mientras vamos charlando, yo voy a ir moviendo un poco más. Me parece muy bien, Sergio. ¿No? ¿Qué cuenta usted? Me parece muy bien. Aquí estamos realmente muy contentos de haber llegado a este momento para el Centro Comercial y todos los comercios asociados. es realmente un orgullo poder llegar a brindar este pequeño gesto que en ocasiones especiales lo tratamos de agrandar un poco, ayudados por FEDECOM y por cada uno de los comerciantes adheridos al programa Compré en la Cumbre para beneficiar, en este caso, a cinco madres que van a ser las ganadoras de este sorteo. ¿Qué te parece? 50 pesos en premios. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero ha sido unas semanas, incluso esta semana, de muchas actividades organizadas por el Centro Comercial. Me gustó mucho esta charla que organizaron con la gente de directivos del Banco Nación Argentina que estuvieron aquí en la Cumbre dando una charla. Así es. El jueves 13 pasado tuvimos en el Centro Comercial la presencia del gerente zonal del Banco Nación Argentina y, bueno, todo su equipo de trabajo dándonos una charla cuyo contenido tenía que ver con aprender realmente todo lo que tenga que ver con los servicios del banco, lo cual está muy bueno, porque si bien muchos utilizamos los servicios del banco, no hemos aprendido todo lo que te brinda el banco. Entonces, ellos vinieron dispuestos a eso, a poder explicarnos todo lo que ellos tienen. También llevaron todo su personal porque están haciendo mucho hincapié en el recurso humano, en mejorar los servicios desde ese punto, desde ese lugar. Y además hubo mucha concurrencia, lo cual da mucha satisfacción. Todo fue muy bueno. A mí me gustó mucho la presencia de los directivos. A ver, estuvieron los directivos del Banco Nación de la provincia de Córdoba aquí, dando su charla explicativa, dando a conocer la cantidad de líneas de crédito que tiene, accesible o no para todos. Así que, bien, y la concurrencia es... Estuvo bárbaro. Estuvo muy bueno. Y eso también, debido a esto, ¿no? La publicidad, la presencia de ustedes, el organizar cosas y el entusiasmo que tiene la gente, me parece que bueno. Sí, sí. Estamos contentos porque a poquito se va viendo una lucecita en el horizonte. Hay como un poco más de conciencia, más ganas de participar. En el caso este específico del banco, además de la charla que hubo en el centro, el gerente tuvo audiencias individuales con todos los comerciantes que lo solicitaron. O sea, un servicio muy personalizado. Estuvo realmente bien. Ellos dicen que el banco, en salida ahora, está tratando de mejorar, ¿no? Y de eso se trata la vida, ¿no? Esto se suma a lo que ya había sido un par de semanas antes, una charla también de la misma tenor, pero de una representativa del Banco Provincial o del Banco Orque, también daban a conocer una línea de crédito. Eso por otra parte, ¿no? Exacto. La fundación del Banco Provincial de Córdoba también estuvo presente y está orientada hacia pequeños emprendedores, personas que están recién comenzando, también útil para ese ámbito, ¿no? Hoy por la mañana se llevó a cabo una charla interesante sobre cultura tributaria, donde también tuvo participación el centro comercial. Y mañana miércoles viene una nueva capacitación. ¿Usted recuerda el nombre? Ahí lo vamos a recordar con una placa, si es posible. Sí, se llama Emprendedores, ¿cómo diseñar o potenciar mi proyecto? Realmente, prestemos atención a esto de las capacitaciones que vamos brindando y que todas tienen su interés. Esta particularmente es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque van a tratar de explicar cómo todas las personas, cualquiera sea la actividad que tengamos, seamos estudiantes, comerciantes, empresarios a gran escala, maestros, cómo cada uno en lo suyo puede potenciar su actividad utilizando los recursos que te brinda la neurociencia. Entonces, la verdad que es amplísimo. Están invitados todos. Ya hay muchos encriptos, pero todavía hay cupos, así que anótense. Cualquier persona, cualquier emprendedor o persona de acá la cumbre. Para todos nos sirve. A todos. O sea, te sirve a vos, Sergio, cómo podés mejorar tu empresa. Por supuesto. Me sirve a mí, le sirve a un estudiante. Nos sirve a todos. Agus, anótame, por favor. Bueno, vamos a pasar a esto tan importante que es el sorteo directamente. ¿Ya están los cinco sobres? Sí, sí, con sus respectivos premios. Ahí está. Si querés podemos explicar cómo funciona. Por favor, señora. Estos premios. Mientras tanto yo sigo moviendo. Quienes sean beneficiarios de estos premios son órdenes de compra en los comercios que están adheridos al compre en la cumbre. Y bueno, están divididos en cinco para realmente que se pueda distribuir un poco más el beneficio a las mamás de la cumbre. Así que estamos muy contentos. Vamos a tener una urnita más grande, María José. Sí, te prometo que la próxima vamos a tener una urna más grande. Tres mil cupones, pero... Hay muchos. No sé más, ¿eh? No sé más, ¿eh? Sí, hubo mucho movimiento el fin de semana con respecto al Día de la Madre. Listo. Y también invitamos, como siempre, a los comercios que no están adheridos al programa, que lo hagan. No nos vamos a cansar nunca de invitarlos, porque mientras más seamos, mayores van a ser los beneficios. Esa es la idea, compren la cumbre. A de ir hacia el sistema. Empiezo. Dale, vamos. Tengo entendido, son cinco sorteos. Exacto. Los primeros tres. Vamos a empezar por el quinto premio. Y te toca a vos. ¿De qué importe? De cinco mil pesos. Ahí está. Ahora, los tres primeros son de cinco mil pesos. Después, va aumentando la cifra. El segundo premio de diez mil y el primer premio de veinticinco mil pesos. Bajó porque quedaron un par de cupones y está bien. Ya, perdón. No, pero es Televisión Vivo, señora. Bueno, ahora sí. Saco el primero, que es el quinto premio, por un orden de compra de cinco mil pesos. ¿Le parece? Perfecto. Yo no traje los anteojos. A ver. Bueno. Y yo voy a ir anotando después el... Pertenece a Ricardo Cabicha y que ha hecho su compra en Electrónica Caposo. Muy bien. Entonces, allí está. Ya lo vamos a mostrar bien en cámara. Acá tengo cinco sobres. ¿Que yo le elijo uno? No, no, porque están en orden. O sea, en este caso no hay que elegir. No importa, yo te los ubico. Bueno, sería desde este lugar. Este sería el que le corre. Claro, porque vos estás acostumbrado a los sorteos ordinarios. Este sería un sorteo extraordinario. Ahí está. Entonces, aquí vamos a mostrar a Ricardo que se ha hecho beneficiario de una orden de compra por cinco mil pesos y ha realizado su compra en el comercio de Electrónica Caposo. Bien, saco entonces otro cuponcito, meto la mano bien abajo y saco el cuarto premio. ¿Lea usted, señora? Bueno, se llama Darío Brizuela y ha efectuado su compra en Farmacia Abram. Bien. Aquí en la esquina, en el negocio de Nati, Farmacia de Nati. Sí. Y entonces también ha sido beneficiario de una orden de compra por cinco mil pesos. Perfecto. Vamos a otra orden de cinco mil pesos. Atrás figuran los comercios adheridos para que no haya ninguna confusión y sepan dónde pueden efectuar su compra. Señora, este es el tercer premio, la tercera orden de compra de cinco mil pesos. La tercera orden es Victoria Saldaño, que hizo su compra en Home. Entonces, también se ha hecho beneficiario de una orden de compra de cinco mil pesos. Bueno, ahora se pone todavía mucho más interesante. Claro. Ahora vamos al segundo premio. ¿De cuánto? De diez mil pesos. Orden de compra de diez mil pesos. Bueno, todo organizado por el Centro Comercial, a quien agradecemos siempre por su confianza. Señora. Bueno, Samuel Franch, que ha hecho su compra también en Electrónica Caposo. ¿Son todos vecinos de la cumbre? La cumbre, sí. Hasta ahora sí. ¿Dónde me dijo que hizo la cumbre? En Electrónica Caposo. Ah, bien, Francisco. Sí, sí. Va primeriendo, Francisco. Dese que ha hecho buenas ventas, Francisco. Bueno, ahora, Sergio, te toca mover, 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 mover. ¿No quiere sacar a usted? No, es mucha responsabilidad. No quiero tener ese lugar. Quiero que vos muevas mucho. Sí, pero... Ahí está. Ahora sí, veinticinco mil pesos, señor. Señora, atenti, ¿eh? Bueno. Lorena Campos, que ha hecho su compra en Óptica Garay. Ah, mira. Mira qué linda. Es lo de Lorena y Ale. Sí, correcto. Y ahí está el correspondiente cupón. Aquí tenemos el premio mayor. Felicitaciones a los cinco ganadores. Como siempre, la secretaria del centro, mañana... Que se comunicará con cada uno de ellos, ¿eh? Y entregará el correspondiente voucher. Exacto. Cupón. Exacto, sí. Para que haga la compra en los negocios correspondientes. Gracias, María José. No, gracias a vos, Sergio, por siempre acompañarnos. Mañana, sí, el curso de capacitaciones para emprendedores. Sí, en el centro comercial a las 14 horas y todavía estamos a tiempo de inscribirnos. ¿Podemos? Es para todos. Bueno, listo. Dos minutos, ¿no? ¿Tenemos, Alejo? ¿Dos minutitos? Sí, gracias. ¿Se queda ahí un segundito? Sí, cómo no. Quiero presentarles por lo menos una parte de esta nota. Sí, preocupa por ahí el vandalismo, los robos en la cumbre. Y que un propio funcionario de la municipalidad, más aún, se queja de la inseguridad. La palabra de Juan Manuel González, a ver. La verdad que sí, que bastante cansado con el tema este de que siempre los fines de semana, sobre todo, ocurren este tipo de actos que lo único que hacen es atentar en contra del servicio público. Porque, bueno, justamente estamos teniendo un cuidado extremo respecto a lo que es el servicio de agua, utilizando todas las perforaciones que tenemos a la par para meter manos respecto a distintos servicios. Y, bueno, nos encontramos que el sábado a la mañana, ya por quinta vez, es la quinta denuncia que hacemos, nos han robado el tendido que alimenta la perforación que tenemos en el chorrito, que a su vez, esa perforación alimenta el tanque y los copios. Es un tendido eléctrico. Es un tendido eléctrico que alimenta la bomba, digamos, que está ahí, la bomba sumergible que está ahí en el lugar. Bueno, ya hemos sufrido distintos actos de vandalismo ahí en la zona del rebombeo. Bueno, la verdad que uno no entiende, sobre todo, en lo que tiene que ver en el servicio de agua, que es tan delicado y estamos con tanto cuidado y tratando de administrarlo de la mejor forma para llegar de la mejor forma a la temporada. Sobre todo, abasteciéndonos en estos momentos de tanta escasez de lluvia, fundamentalmente. Juan, me estás comentando fuera de cámara, me decías que fueron cinco robos o cinco daños y tres de los cuales fueron en los últimos diez días. Sí, ese tendido en particular lo repusimos ya tres veces, ahora vamos por la cuarta vez que lo vamos a reponer en el día de hoy. Bueno, con lo cual ya hemos tomado un montón de medidas, o sea, la guardia constantemente pasa por el lugar, pero bueno, también suena un poco irracional e ilógico poner a una persona cuidando un cable las 24 horas, o sea, la verdad que me parece una medida muy extrema, pero bueno, vamos a tener que apelar a algún tipo de medida parecida, porque bueno, ya, la verdad que afecta, encima también afectando el servicio, porque bueno, al momento de que uno cuenta con ese caudal, la bomba está prendida constantemente y siempre nos confiamos con que ese caudal va a alimentar determinada parte de la población y bueno, de repente la cuadrilla hace su ronda diaria y encuentra al tanque en un nivel más bajo y bueno, termina afectando presión seguro a distintas partes. Son varios preguntitos. Bueno, veíamos en el rostro del funcionario de la municipalidad local una molestia por esta situación, ¿no? de reiterados robos y vandalismo, están robando cables de luz, detendido eléctrico y también han roto nuevamente este sistema que es para justamente hacer funcionar una bomba de agua de la propia municipalidad y que el propio funcionario se queje de la inseguridad ya llama la atención, ¿no? porque dice, vamos a tener que reforzar aún más la seguridad y yo creo que sí, es así, sí y que la policía actúe o la fiscalía actúe porque hay denuncias de por medio es mucho más larga la nota, sí, pero los invito a ver nuestras redes sociales y mañana la segunda parte donde González nos habla sobre la crisis hídrica el cuidado que tenemos que tener el agua y las obras municipales que están llevando a cabo mañana nos vemos con mucho más, que la pasen bien, chau ¡Gracias!